Bueno, pues ya estamos en la parte final, entre comillas, del episodio final. Todavía me estoy pensando si era el final malo también, no lo sé. Y bueno, antes de nada me gustaría comentar un par de cosillas. Que ha habido personas que me han estado preguntando sobre la segunda temporada del drogo, me han estado preguntando por Peter, Nikola y tal, y sobre qué voy a hacer. A ver, no lo voy a decir, me lo voy a dejar un poquito al misterio y os lo voy a dejar que lo veáis. Entonces, una cosa que es más importante ahora mismo es el tema de subir, ¿vale? Yo esta semana lo tengo un poquito complicado. Porque operan a mi cuñada y entonces yo me tengo que quedar con mis sobrinos. Entonces, claro, no sé si voy a poder subir. Yo intentaré, pero no puedo asegurar nada. Porque aunque tengan colegio por la mañana, yo tengo también universidad. Entonces, quiera o no, va a estar la cosa un poco complicada. Lo intentaré, pero no prometo nada. ¿Vale? Así que bueno. No voy a decir más. Sigo con esto. Me voy a buscar al hombre de mi vida, al que todavía no he visto hoy. Voy primero a mi habitación para darme una ducha rápida y cambiarme, antes de ir a la de drogo. Pero la habitación de drogo está vacía. Me quedo desconcertado unos minutos y luego decido esperarle. No debería tardar mucho. No hay una vuelta por sus cosas, esbozando una sonrisa tierna al reconocer algunos objetos personales que lo definen especialmente. Una camiseta tirada al pie de la cama, un póster en la pared, un libro sobre la cómoda, del que me había hablado muchas ocasiones. Me dio mucha gracia el póster. Hasta que no jugué a colina me di cuenta. Paso delante de la ventana y me quedo inmóvil. He visto algo. En torno a los ojos para ver fuera, distingo la luz de las ventanas de nuestro refugio. Sonrío. Salgo a toda prisa y bajo los escalones del gran hall de cuatro en cuatro, me agruzo con Nicola, que lleva algunos libros. ¿A dónde vas? Mentir de la verdad. Sí, tota. Voy a buscar a drogo a la casita. Nicola se crispa ligeramente, pero me hace una señal con el mentón. Volver para la cena. El camino me parece como menos largo. Ah, me parece menos largo que de costumbre. La impaciencia me da alas. ¿Cómo lo he echado de menos? Al entrar en la casita siento ya la imperiosa necesidad de echarme en sus brazos. Necesito su presencia, su calor. ¿Drogo? No hay respuesta. Noto una cierta inquietud. Teniendo en cuenta los tiempos que corre, me pregunto enseguida por todo y por cualquier tontería. Al final lo encuentro sentado al pie de la cama. ¿Drogo? ¿Va todo bien? Suelto una risa sarcástica que me hiela el corazón. Uy, ¿qué ha pasado? Estupendamente. Estoy genial. ¿Ha ocurrido algo en mi ausencia? ¿Quieres que hablemos? Oh, nada nuevo. La mujer que amo soñe con que yo la mato y luego desaparece de repente. Lo normal, ¿no? Ups. No quiero seguir por ahí. Quiero que se calme. Oh, no. No hagas esto. ¿Y no hagas qué? ¿Pensar en ello? ¿Buscar una solución? No utilices el primer obstáculo que nos encontramos para alejarte de mí. ¿Pero bromeas? ¿Qué te hace falta para comprenderlo? Comprendo perfectamente que nuestra historia es más complicada de lo que habíais imaginado. Y ahora das marcha atrás. Uy, se me droga la lengua. ¿Yo qué? Intento protegerte. Estiarte de este argumento me gustaría que me tratara de igual a igual. A mí me gusta la segunda. ¿Habrá alguien en esta ciudad que se interese más por lo que siento yo que por el deseo de hacer el papel de guardaespaldas? El papel de la princesa en apuros ya empieza a hartarme. Sí, debe ser terrible ver que todo el mundo se preocupa por ti. Veo en aquel cirismo de los primeros días, el que me molestaba profundamente. Su mirada huidiza y su actitud de instante no me gustan nada. Ya lo he visto otras veces. No quiero cometer los mismos errores. Me acerco a él y juego con el hecho de que está irremediablemente y desesperadamente loco por mí. Me pongo sobre sus piernas orcajadas, abrazándole el cuello. Ahora que estoy cerca de él, siento su aliento acelerarse. Sus pupilas se dilatan. Su manera de devorar mi boca con los ojos no deja lugar a dudas sobre lo que está pensando. Tiene hambre de mí tanto como yo de él. Deberías irte. Estoy muy bien aquí. Lo digo en serio, Sirene. Yo también tengo malos presentimientos. Siento que algo me ocurre. Algo oscuro e incontrolable. No quiero creerlo e intento tranquilizarlo. El vínculo entre nosotros es mucho más fuerte. Créeme, no me harás ningún daño. Tú mismo me lo has dicho. Ya hemos hablado de esto. Confío en ti y voy a demostrártelo. Sin dudarlo me acurruco contra él y le doy un delicado beso en la comisura de los labios. No, no hagas eso, por favor. Empiezo a deslizar suavemente mis manos bajo su camiseta, pero me para con su mano fría. No lo entiendo. Siento una gran violencia que me cuesta cada vez más controlar. Siento que me acerco cada vez más a las tinieblas, por mucho que intente alejarme de ella a cualquier precio. Siento que esta vez estoy perdiendo la partida. No quiero que dude así de él. Todo esto es culpa mía. He despertado sus viejos demonios con esa maldita visión. No quiero que esto nos separe de nuevo. Es este ambiente opresivo lo que te hace dudar, pero yo sé que encontraremos la manera de superarlo juntos. Silene, no me lo perdonaría nunca si te ocurriese algo. Intento calmar el ambiente, me enfado. No te enfades. Aguanta. No me ocurrirá nada. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Si crees que voy a hacer el papel de Damisera en peligro, estás equivocado. Muestra una sonrisa fatigada. ¿Vas a hacer el papel de guerrera? Claro que no. No dejaré que nadie se interponga entre nosotros. Y mucho menos que me echen de mi casa. Paso una mano por mi nuca y me acerca a él. Tan cerca que puedo sentir su aliento en mis labios. Me vuelves loco, cosita. Entonces no me alejes de ti. Prefiero saber que estás bien y a salvo antes de tenerte a mi lado muerta. Y yo necesito tus brazos. Necesito que me prometas. Escucharlo, quejarme, escúchalo si tú da. Pasaré el índice bajo mi mentón para obligarme a mirarlo directamente a los ojos. Prométeme que tiras lo más lejos posible si la situación se pone mal. No hago promesas que no estoy segura de que vaya a cumplir. Sacude la cabeza. Quiero distinguir un brillo divertido en su mirada. Eres terca como una mula. Ya. Es lo que me permite enfrentarme al vampiro más arrogante de la ciudad. Acaricia suavemente mi mejilla y coge mi cara sin dejar de mirarme. Arrogante, ¿yo? Y muy irritante también. Paso mi lengua por sus labios. Impaciente porque me bese. Mi gesto oscurece sus pupilas. Por eso estás loca por mí. Se tiende hacia mí y me abraza tiernamente. ¿Qué te decía yo? No sé si los vampiros son realmente inmortales. Pero está claro que solo cayéndote de tu ego podrías matarte. Mis palabras le arrancan una sonrisa burlona. En lugar de responderme a su manera, se apodera de mi boca con la rabia de la desesperación, arrancándome un voluptuoso suspiro. Mientras que el día termina, yo saboreo su boca con delicia pasando mis manos por su cabello. Fuerzo la barrera de sus labios y enlazo mi lengua con la suya. Nuestro beso es salvaje y lánguido a la vez. Quiero expresar un máximo de emociones, entregarme por entero, para que comprenda por fin lo importante que él es para mí. No quiero que se aleje. Haré todo lo que está en mi mano para que sigamos unidos en la tormenta. Me abarto suavemente y clavo mis ojos en el fondo de su mirada torturada. Si es necesario, lucharé contra ti, pero no harás que me vaya. Quisiera que estuviera siempre conmigo, dormir cada noche cerca de ti, pero es imposible. Siento curiosidad por saber el motivo, ya no soporto sus objeciones. Yo quiero saber por qué dice eso. ¿Por qué? Porque soy un monstruo. Como sigas diciendo esa clase de tonterías, te juro que te doy una bofetada. ¡Uf! Se pone muy lenta. Esboza una franca sonrisa. La primera desde hace mucho. Me encantaría verlo, cosita. Habla en serio, Drogo. Tienes que dejar de dudar ante el mínimo problema. No puedo ser yo la única de los dos que luche para que esto funcione entre nosotros. Nada de lo que diga te hará cambiar de opinión. No, no. Negativo. Suelta un gruñido molesta, esboza una sonrisa de suficiencia. Para arriba. Nada en absoluto. Tendrás que aceptarlo. Creo que me gusta cuando adoptas ese tono autoritario. Un vampiro a mi merced. Esto me da algunas ideas. He sido creado para entretenerte. ¡Uy, qué bonito! La voz ronca de Drogo me vuelve loca. Siento que tengo tanta influencia sobre un ser tan peligroso que me encanta. Aunque debería asustarme. Víctor Bartoli puede asomar la nariz en Mr. Spell, pero se encontrará con una bruja decidida a no dejarse dominar. Si siento que no estás a salvo. Hacerle callar. Lo beso para que se calle. Responde con un entusiasmo que aviva mi hambre. Me separo de nuevo para aclarar las cosas de una vez por todas. Ocurra lo que ocurra, no miré. Haremos las cosas juntos. No, sí, Lené. Oh, sí. Así que te aconsejo que te metas eso en la cabeza. Pasa la mano por mi cabello, agaricia el contorno de mi cara y roza mis labios con la punta de los dedos. Su sonrisa me reconforta el alma. Muy bien. Su rendición es como un bálsamo para mi corazón. Todo el cansancio y la preocupación de estos últimos días desaparecen en segundos. Me echo en sus brazos y me corrojo contra él. Empiezo a desnudarlo mientras que me ve esa vez con más pasión. Me llevan sus brazos y me echan la cama. Damos vueltas entre las sábanas despreocupadamente. Se centra en quitarme la ropa una a una, con una lentitud calculada. Dejarse llevar e invitarle a ir más rápido. La segunda. Lo guío entre mis piernas para mostrarle mi impaciencia. No soporto más esta espera interminable. Menos mal que comprende mi impaciencia. Me cojo a él salvajemente. No sabía que yo era capaz de actuar así. Sus manos parecen deslizarse por todo mi cuerpo como un ostinado ballet. Me arqueo para invitarle a seguir una exquisita exploración. Su boca, primero suave, roza con cada parcela de mi piel ardiente. El encuentro de nuestras dos pieles es eléctrico. Mis manos dibujan el contorno de sus músculos y palpan su piel tan fría. No sé qué me pasa leyendo. Sus cabellos rozan mis muslos y gimo cuando su boca se aventura cerca de mi zona sensible. Suelto un gemido y sumerjo mis dedos en su cabello. ¡Shh! Se incorpora por completo. Sus ojos se han vuelto de un tono profundo. Salvaje. Esta actitud de depredador me transforma. Y por completo. Quiero que me posea ahora. Quiero ser suya. Decírselo, decirle que lo quiero. Hmm. Luego, quiero ser tuya. Como respuesta, pasa su brazo a lo largo de mi cintura para levantarme y pegarme un poco más a él. Deposita una lluvia de besos desde mis costados hasta mi vientre. Cuando sube lentamente a lo largo de mi garganta, no me di cuenta enseguida de que está perdiendo el control. Su beso en mi cuello, primer y apasionado, se vuelve más duro. Aunque el dolor es ínfimo, me tenso inmediatamente. Acaba de morderme. La sensación de pertenecerle es tan intensa, tan profunda, que no me di cuenta enseguida de lo que está ocurriendo. Cierro los ojos y clavo mis uñas en sus hombros. Entreabro la boca y dejo escapar un ligero gemido apenas audible. Pero rápidamente la sensación de malestar se deja notar traicionadamente en mí. Una ola de calor desagradable parte de mi corazón y sube hasta todos mis miembros. ¿Drogo? No tengo respuesta. Él se ha concentrado en su tarea. Tengo la sensación de revivir la misma encena de hace unos días. Entro en pánico, estoy triste. Entremos en pánico. ¿Se está haciendo realidad mi sueño? No, es imposible. Intento soltarme con la boca fuerza que me queda, pero el peso de su cuerpo me bloquea. ¿Drogo para? Ante su falta de reacción me riendo a la evidencia. Si quiero tener alguna oportunidad contra él, debo recurrir a la magia. Mientras que bebe, mi sangre aprito el puño. Tiene diez veces más fuerza. Y cosa rara, mi corazón está repartida entre el deseo de dejar que me posea y empujarlo. Esta sensación de plenitud es tan increíble que quisiera casi ahogarme en sus tinieblas. Este aterrador persistente es delicioso. La primera. Me gusta más. En un último impulso de lucidez recuerdo nuestra última conversación y su mirada cuando tenía miedo de hacerme daño. Si no lucho por mí, debo hacerlo al menos por él. Me concentro con todas mis fuerzas y utilizo mi poder de telequinesia para intentar empujarlo al suelo. Pero me cuesta concentrarme. La sensación en la que estoy metida me da la impresión de flotar por encima del suelo. Reúno entonces toda mi ira, todo mi miedo y todo lo que he acumulado estos últimos días. Sé que es mi último intento. De pronto su cuerpo se proyecta contra el techo. Que se agrieta bajo la violencia del choque. Siento hacerte daño, Drogo. Mi corazón empieza a recobrar sus latidos normales. Recupero el color. Mis miembros parecen volver a tener energía. Mantengo firmemente mi encantamiento dejándolo pegado al techo. Sus rasgos se deforman por el dolor. ¡Uf! Me mira, pero no es a él a quien veo. Es el monstruo el que se esfuerza en ocultarme. Intentar hacerle entrar en razón. Huir a toda prisa. Inténtalo. Por intentar que no quede. Drogo vuelve. Soy yo, Silene. Pero no lo consigo. Parece intentar escapar y lucho cada vez más difícilmente para encontrar estar la rabia con la que intenta resistirse. Es demasiado tarde para hacerle entrar en razón. Parece poseído como en mi sueño. El Drogo que yo conozco está lejos. No puedo correr el riesgo de que me falte la energía. Me pongo mi ropa a toda prisa y cojo mis zapatos. Salgo de la casa a toda velocidad, esperando que Drogo esté inmovilizado el tiempo suficiente. Durante la carrera me hago daño con unas zarzas y resbalo en una piedra mojada. Me levanto llena de rabia y estallan sollozos. Él tenía razón al final. Estar juntos es un error. Drogo acabará por matarme si no me resigno a estar lejos de él. Con este pensamiento siento que mi corazón se rompe en pedazos y que me falta el aliento. La idea de no estar más con él perfora mi pecho con un inmenso dolor. Corro en dirección a la casa. Solo Nicolai y Peter podrán protegerme de su hermano. Ah, vale. Yo pensé que lo leía como si fuera una opción. Me calzó la mano. He hecho que no estoy. Solo Nicolai y Peter podrán protegerme de su hermano. Lo leía pensando que era una opción. Esto es para matarme ya en despiste. Las lágrimas corren incansablemente por mis mejillas sin que pueda detenerlas. Estaba tan convencida de que podríamos con todo esto. He sido una estúpida. El amor me ha cegado. ¿Le voy a dar a este? Me he equivocado de nuevo. Me he equivocado en todo. A lo lejos a mi espalda escucho un aullido de desesperación que me desgarra el alma. Y aún ahora, después de lo que acaba de pasar, dudo entre seguir mi camino o volver por donde he venido. He notado una infinita desesperación en el grito de Drogo. Sé que no se perdonará jamás lo que acaba de hacer. Una vez más tengo la sensación de romperme en dos. En el sentido común quisiera que buscara lo antes posible un refugio. Pero mi amor por él me anima a volver a su lado. Esta situación me va a volver loca. Ya no sé qué hacer. Pienso seriamente en volver. Pienso seriamente en volver y me acabo de dar un golpe yo sola. Hace unos minutos le prometí que nada no se para ella nunca. Estoy faltando mi palabra. De pronto escucho urular por encima de mi cabeza. Levanto los ojos y veo ahí siempre en el vuelo. Parece hacer círculos a mi alrededor. Sigo urulando y tomo la dirección de la casa. Recuerdo que solo quiere protegerme y asiento en silencio en el aire frío de la noche. Sin intentar pensar más la sigo y me dirijo a la casa. Me seco las lágrimas que corren por mis mejillas. Tengo la sensación de que esta vez no hay escapatoria posible. ¿Qué voy a hacer? Entro en la casa por la puerta vidriera del salón. Aún conmocionada por los recientes acontecimientos. Tiro algunas sillas sin caer a mi paso. Aún estoy casi sin respiración lidiando con mis sollozos. Pensar que hace poco me aseguré a los hermanos de Drogo que todo iría bien. ¿Qué parezco ahora? ¿Llamar a Peter? ¿Llamar a Nicola? ¿Peter? Nicola es demasiado radical. ¿Peter? Grito con todas mis fuerzas y mi voz penetra en la casa. Empujo a la puerta del salón en busca de uno de los hermanos. Antes ya que Drogo me atrape. ¿Quién sabe qué puede ocurrir si vuelvo a estar sola con él? Ya no tengo fuerzas para defenderme. Mis piernas me arrastran con esfuerzo. ¿Silenio? ¿Va todo bien? Gracias a Dios, Peter. No, no estoy nada bien. Echarme en sus brazos. Uh. Por un lado quiero tirarme encima. No estoy nada bien. Echarme en sus brazos. A ver, es que pensemos. Se suena que estoy en el final. Entonces, claro, cualquier cosa que elija puede influir hacia qué rumbo estoy tomando. Pero no creo que afecte siendo Peter, ¿verdad? O sea, es Peter. No creo que afecte. Me precipito a sus brazos. Ante mi impiedudan paso atrás para luego poner sus manos en mis hombros desnudos. De pronto escucho la puerta de la casa cerrarse de golpe a causa de la corriente de aire que entra en el hall. Tiemblo de terror. Medio desaliñada y con la cara asustada, parezco exactamente a la princesa en peligro que no quería ser. Pero esta vez estoy aterrada. Soy consciente de que no puedo parar a Drogo. Eh, tranquila. Estás a salvo. Estoy aquí. No lo entiendes. Drogo me ha mordido. Cargas, gracias. Oh, no. No puede ser. Tengo que irme de aquí. Tienes que protegerme. No me voy a ir de aquí. Así que protégeme. Te ha tocado. Tienes que protegerme de tu hermano. Se ha vuelto loco. ¿Dónde está? Estaba en la casita cuando yo me he ido. Cinco minutos antes me hacía toda clase de promesas y de repente perdió el control. Todo el control de sí mismo. Es incomprensible. La mirada de Peter se oscurece y se pone grave. Los dos sabemos lo que ocurre. Es la influencia de... Victor no... No, Drogo no puede controlarse. Es la influencia de Victor. Victor. No puedo creer que sea culpa de Drogo. Estoy segura de que es Victor. Es lo que te iba a decir. Todos sentimos que se acerca. Apoderarse del alma de Drogo es la menor manera de alcanzarte. ¿Minor o mejor? ¿Puede hacer eso? Mira a Peter como si fuera mi salvador. Pero hay que reconocer que frente a Victor todos somos débiles. Puede hacer muchas cosas, Irene. Entonces solo me queda una opción. Mi instinto me dice que huya. ¿Sabes que eso no resolverá nada? Lo sé. Lo sé, pero estará a salvo. Lo sé. Lo sé. Sufriré mucho por estar separada de Drogo. Y Victor no parece ser de los que suelten a su presa contra dos. Vale, ya. Que había perdido medio pulmón con la tos. Lo sé. Sufriré mucho por... Vale. Si Victor ha decidido que tú eres una presa potencial, te perseguirá vayas donde vayas. Se me atrova ya. Genial. Estoy acabada. Me dejo caer en el sofá con los hombros encorvados. Peter, tengo miedo. Miedo de Drogo. Miedo de Victor. Miedo de perder a Drogo. Miedo de caer en las garras de Victor. Encontraremos una solución. Ser irónica en mantener la esperanza. Mantente. Eso espero, Peter. Eso espero. Hemos pasado por otras dificultades. Lucharemos por ti, Sirene. Las palabras de Peter me tranquilizan un momento. Pero no consigo calmarme. Mientras tanto, Drogo se ha vuelto loco por la influencia de Victor. Y ha intentado matarme. Pero... Pero lo peor... Lo peor es que sé muy bien que si me quedo aquí, volveré a caer en la trampa porque estoy locamente enamorada de tu hermano. Mis últimas palabras me rompen en sollozos. Me di cuenta de cómo estoy conectada con Drogo. Y de que solo puedo ver impotente cómo el hombre que amo desaparece en las tinieblas. Debes creer en Drogo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes preguntar eso? Tienes que ser consciente de lo mucho que Drogo ha cambiado desde tu llegada. Has hecho que seas totalmente diferente. No lo creo. Ya que he aprovechado la primera ocasión para morderme. Sirene, si te vas ahora lo lamentarás toda tu vida. Suelto una risilla áspera y su insistencia me conmovie. A mí yo sigo tirando todo lo que puedo. Al final bueno. Ahora si cargas, me haces un favor. Gracias. A más, Drogo, la situación es ya tan difícil. Ya lamento muchas cosas, pero ¿cómo cambiar la situación? Y dices eso con toda ajoctividad, claro. Nunca tomaría una decisión que pudiera ponerte en peligro. Escucho perfectamente sus promesas, su tono tranquilizador, pero no estoy segura de que consiga convencerme. Drogo ha ido demasiado lejos. ¿Cómo voy a confiar de nuevo en él? Y está claro que entre proteger a su hermano o una perfecta extraña la lección es evidente. Todas sus bonitas palabras sobre los vínculos que comparto con ellos, sobre la familia, se las lleva el viento. Su anonimato será siempre para él, más importante que todo lo demás. He disfrutado el tiempo que he pasado contigo. Yo también, Sirene. Conmovida por sus palabras, lo abrazo. Gracias, Peter, por todo. Sabes que ya no será igual sin ti. Lo has cambiado todo. Exagera, soy consciente de ello. Me lo voy a creer un poquito. Voy a dejar que me suba el ego. Os voy a echarse menos. Sin esperar más, subo a mi habitación y cojo algunas cosas. Evito contemplar demasiado tiempo lo que me rodea. Oculto ese sentimiento que me oprime y me dice que estoy abandonando mi hogar, mi refugio. Es lo mejor que puedo hacer. Al llegar a lo alto de las escaleras, me encuentro de frente con Nicola. Parece perdido en sus pensamientos, preocupado. No me apetece nada contarle la noticia. Seguro que me echará un sermón, como siempre, y una retaíla de ya te lo había dicho. Sigo adelante cogida a mi bolso de bandolera, como para protegerme. Sirene. La voz de Nicola es tan triste que rompe un poco más mi corazón. Lo ha entendido. Ahora si carga, sabremos qué pasa. Me cabrean, suspiro, suspiro un poquillo, anda. Tengo que irme. Sirene, por favor. Tu hermano está en la casita. Os dejo que os expliquéis. Aún estoy conmocionada. De momento solo quiero que me deje tranquila. Déjame pasar, Nicola. No, tengo que hablar contigo. Intento empujarlo, pero una corriente de aire me sorprende de nuevo. Esa vez mi mirada cruza aquellos ojos ambarinos, bueno, amparados, que creía no volver a ver. Sirene, parece atormentado. Siento ya que mi corazón flaquea, pero debo ser fuerte. Por muy fuerte que sea el amor que siento por él, no puedo quedarme con alguien que amenaza o combatarme a cada segundo que pasa. Desconfío instintivamente. No sé muy bien si estoy furiosa o aterrorizada, o colapsada por toda esta historia. El miedo me domina, la ira me domina. O fuu, no me gusta ni una ni otra. Miedo o ira. A ver, si actúas con miedo le vas a herir más al pobre. Déjame en paz. Te lo ruego, no hagas esto. Te digo que te vayas. No quiero verte más. Uy, no me digas eso. Te prometo que no sé lo que me ha ocurrido. ¿Puede explicarme a alguien lo que pasa? No puedo ni responderle. Mis ojos siguen clavados en Drogo. No consigo separarme de él. Por favor, te lo suplico, Silene. Tienes que creerme. No era yo mismo. ¡Casi me matas! No soy consciente del grito... Perdón, quería subir eso. No soy consciente del grito que acabo de dar. La cara atónita de Nicola me trae de nuevo a la realidad. Drogo se acerca a nosotros. Mi reacción es inmediata. El miedo resurge. Dejo caer mis cosas al suelo y dos marchas atrás. Nicola no necesita más para adivinar la situación. Quizá ha entrado en mi pensamiento. No sé. Su reacción no se hace esperar. Se interpone entre Drogo y yo y mantiene a Drogo a distancia. Apártate. ¿Qué has hecho? La acusación de su hermano lo destroza. Se aleja y va y viene como hule a un enjaulado. Por el rabillo de lo jove a Peter apartado pero dispuesto a intervenir si es necesario. Silene, déjame que te explique. De momento deberías intentar tranquilizarte. Me hago el indiferente y intervengo para escucharlo. Tú escucha. A pesar de todo quiero oír lo que quiere decirme. Aunque no cambiara mi decisión. Esta tomada ahí es irrevocable. No, déjalo. Sabes que te quiero. Eres lo más preciado que tengo. Nunca había sentido esto por nadie. Pero declararse así ante toda su familia me desequilibria. No es lo que esperaba del Drogo orgulloso y altivo. Me sigue mirando con esos ojos tristes y suplicantes. No sé muy bien qué espera de mí. Intento explicar mi punto de vista. Me aferro a mi iranave. Tampoco como para enfadarse. Drogo, me has mordido. No quería soltarme. Sí, te pido mil veces perdón por eso. ¿Te das cuenta de que si no obtuviera mis poderes ahora estaría muerta? Uf, lo sé. Te repito que no era yo mismo. Maldita sea. Drogo golpea la pared con fuerza gritando la piedra. Y su poño sangra unos segundos. Luego se regenera como por arte de magia. Ese espectáculo me sigue fascinando. ¿Ese es la imagen de nuestra relación? ¿Condenada a ser dolorosa y destructiva una y otra vez? Antes me daba igual todo y todos. Consideraba a los humanos como peones o como alimento. Pero tú lo has cambiado todo. Sé que es así, no estoy de acuerdo. Yo quiero creer que sí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerme sufrir una y otra vez? No es lo que yo quería. Te dije que sentía algo en mí. Ah, ¿ahora es culpa mía? Sabe algunos perdaños para acercarse a mí bajo la mirada vigilante de Nicola. Nicola está ahí como a la mínima salto. La vida humana siempre ha sido un juego para mí. No pensaba que era capaz de cambiar. Sabe un escalón más prudentemente como si se acercara a un animal atemorizado. Te quiero, Sirene, te quiero con locura. Creía que era imposible encontrar el amor en las tinieblas. Sé que me quiere, pero tenemos un verdadero problema. No puedo vivir con alguien que es una amenaza permanente. Bajo hacia él. Solo estamos a unos pocos escalones de distancia. Me muero de ganas por echarme en sus brazos y respirar su olor. Nicola se acerca y me coge por el brazo para llevarme con él. ¿Qué haces? Ah, vale, lo dice. ¿Qué haces? Déjala. Defenderme y no empeorar las cosas. Por un momento no voy a empeorar nada. No tengo la fuerza para oponer resistencia a Nicola. No tengo fuerza para otro duelo verbal. Me dejo llevar. Quiero hablar con los dos. Pero esto está yendo demasiado lejos. No me diga. Y sin decir nada más se dirige hacia el salón. Hoy es lunes, ¿verdad? Este es el día de la semana. Cuando entramos en la estancia, Peter viene con nosotros. Alertado por nuestros gritos en el hall. Cierra cuidadosamente la puerta tras él. Con cara de preocupación, pero se abstiene de cualquier comentario. Es la primera vez que estamos los cuatro reunidos. Normalmente yo estoy detrás de la puerta escuchando. Nos quedamos todos quietos esperando que Nicola se diga a hablar con... Bueno, se diga a hablarnos. Parece buscar las palabras y al mismo tiempo evita mirarnos a los ojos. Cerca de mí drogo frunce el ceño. Nicola acaba por romper el silencio. Padre vuelve a casa. Ya, creo que estamos todos al corriente. Le interrumpo suavemente y pierdo la paciencia. Creo que se trata de otra cosa. ¿Nicola? Padre está de camino. Vuelve a Mr. Spell. ¿Quieres decir en este momento? Sí, eso me temo. Luego se tira sobre los cojines del sofá. Parece aturdido como si le hubieran dado un derechazo. Eso podría explicar mi pérdida de control de antes. Es lo que pienso yo. Yo también lo he sentido. Esa fuerza misteriosa como un cierto desequilibrio en el aire. Eso no presagia nada bueno. Drogo tiene razón. Ninguno de nosotros quiere que esté aquí Víctor. Pienso lo mismo que vosotros. Pero si él lo desea, no está en nuestro poder impedírselo. Siento intentos ser optimista y me cuesta creer todo eso. No intentan ser optimistas. No creen lo imposible. Solo hay que encontrar una solución. Y puede que la tensión que hay entre todos nosotros sea la verdadera responsable de esta sensación de disfunción que los pone tan intranquilos. Puede que sea una coincidencia. Solo estáis tensos debido a todo lo que ocurre estos últimos tiempos. Ojalá fuera así, pero no. Cuando uno original se acerca a la ciudad sentimos inmediatamente su poder. Es como un aviso. Sí, una forma de hacer comprender a los otros vampiros de la zona a quien manda. ¿Y en este caso se trata de Víctor? Nicolás siente sombríamente. Parece preocupado. Su mirada está atormentada por un miedo sin nombre. Si hasta él está asustado, la batalla está perdida de antemano. Me desmoro. Intento ni malo. Inténtalo. Inténtalo aunque cueste. Tiene que haber una solución. A pesar de mi miedo, cojo solamente la mano de Drogo para hacerle ver que estoy de su lado. Haremos todo lo que podamos. No podíamos saber que tendría tanta influencia. Vamos a tener que encontrar la manera de desviar esa influencia. Empeora de día en día. Sobre todo si se queda por aquí. Puedo fortalecer el espíritu de cada uno de nosotros. La etnosis será la mejor baza para impedir que Víctor se apodere de nuestras mentes. No soporto eso. ¿La etnosis? ¿En qué consiste? Eso me interesa. Si me ha entusiasmado que Drogo. A ver, tampoco. Pero sigue curioso. En controlar tu mente. Yo creo que la suspira de la agresividad de Drogo. Algo me dice que son temas venosos entre ellos. Para que lo entiendas, la etnosis me permite hablar de tu subconsciente. Subconsciente, enseñarle a crear una barrera mental para luchar contra los ataques psíquicos de Víctor. Al contrario de lo que Drogo insinúa, no puedo hacer nada que pueda ponerte en peligro. Tu inconsciente te protegerá siempre. El poder de Víctor no tiene nada que ver con la etnosis. Pero aunque yo no pueda manipular tu mente, él sí puede fácilmente. A través de los sueños. O haciendo que Drogo te muerda, despertando en él su instinto más violento y más primario. Entonces tenemos un medio para luchar contra Víctor. Olvidas que tiene otros poderes, Irene. En efecto, puedo protegernos de nosotros mismos. Pero no nos haría de ninguna ayuda si emprende una lucha frente a frente. Entonces, ¿cuál es la solución que nos queda? Viva las interrupciones. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Debes dejar la casa. ¿Qué? Dios, no flipa. ¿Ahora sí cargas? No, ni hablar. Me conmueve a verlos defenderme. Pero tengo que ponerme a su acto de valor. El riesgo es demasiado grande incluso para ellos. Me pongo esa idea, me pongo del lado de Nicola. Supongo. Le voy a dar esto, pero porque quiero el final bueno. Y creo que yendo por aquí puedo tirar por el final bueno. No puedo dejar que lo hagáis. No quiero poneros en peligro. No merezco la pena. Pues claro que sí. Mereces mucho la pena. Deja de coquetear con ella, ¿quieres? Perdón. ¿Qué ha pasado? Vaya, que posesigo. Y el otro se ríe. Mira sombras a la trifurca entre los dos hermanos. Bajo la mirada indulgentemente de Nicola. Y voy a decir indulgentemente. ¿Cómo pueden ponerse celosos en un momento como este? Pero Peter está celoso. No, Peter está divirtiéndose con la cena. Es una manera como cualquier otra para relajar la presión. Nicola, deja de leerme el pensamiento inmediatamente. Habíamos acusado que dejarías de hacerlo. Eso quisiera. Pero piensas demasiado fuerte. Sonrío refunfuño. Fíjate. Ahora me he tomado el pelo. A pesar de todos, veo una sonrisa. Me gustaría tanto que todo fuera como antes. Quisiera volver a tener a Lori como mi único gran problema. Pero hasta ese pequeño demonio ha pasado a un segundo plano. Es verdad. No sientas nostalgia del pasado, Silene. Eso no resolverá los problemas. No sé, pero la idea de irme me aterroriza. Mr. Spell es un verdadero hogar para mí. No estoy segura de ser capaz de empezar de cero. No tiene selección. Sé que la tiene. Siempre se puede elegir. Drogo, ya basta. ¿Quieres que le ocurra algo malo? Claro que no. Quiero que viva. Pero no que se vaya a esconder a no sé qué pueblo perdido esperando que vayamos a buscarla. Eso sí que es un futuro prometedor. Podría pasar sin tu ingenio mordaz. Para lo que me vale. Por Dios. Para ella los dos. Lo que necesitamos ahora es un buen plan. Y desgraciadamente Nicolás es el único que ha propuesto algo coherente. ¿Y a Maza es un buen plan? ¿Huir como cobardes? No me gusta su tono irónico. Cedo a sus argumentos. ¿Tienes una idea mejor? Creo que seríamos más fuertes todos juntos. O puede que muramos todos juntos. Me responde un silencio muy pesado. Los chicos no dejan de mirarme. Parecen entenderse sin pronunciar ni una palabra. Tengo la secreta esperanza de que encontrarán una solución milagro antes de que termine esta conversación de vez y convención. Lo espero con todo mi corazón. Una cosa segura. No me gusta ver los desválidos como lo están ahora. Me gustaría poder borrar sus preocupaciones con una varita mágica. Quizá una causa importante requiera un sacrificio importante. Me vuelvo hacia Nicola más decidida que nunca. Me voy a ir. No. Es mi elección. Tengo un nudo en la garganta. Tengo un emocionado en la garganta. Oyo su mirada por miedo a rendirme. Tomar esta decisión me mata, pero eso sí. Si me quedo estarán todos en peligro. Luego déjalo. Hay que rendirse a la evidencia. Si me quedo moriremos todos. Si te vas conmigo nos perseguirá. No puedes obrir esto sola. No debes. No tenemos otra solución. Con un poco de suerte Víctor no se quedará. Entonces quizá pueda volver. Quizá nos tomas el pelo. No puedes echarla de aquí así, Nicola. Nicola pierde la paciencia. Se levanta cada vez más nervioso y frustrado por lo que nos ocurre. Es mejor así. ¿No te parece un poco hipócrita? Nosotros le hicimos venir aquí. Te recuerdo que nosotros la contratamos para que se ocupara de Lori. ¿Crees que no lo sé? Me gustaría tanto que las cosas fueran de otra manera. Me muestro comprensiva sus excusas, me digo. Venga, intenta ser comprensiva. Quiere protegerte. Sé que no te resulta fácil, Nicola. Y no te reprocho nada. Sin embargo, yo sí que me hago reproche. No debes hacer eso. Me ofreces una salida y ya es mucho. Esputa una sonrisa tierna. No sabes cuánto te echaremos de menos. Me ha encantado vivir aquí con vosotros estas últimas semanas. Quedará grabado para siempre en mi corazón. ¿Entonces nos rendimos? ¿Dejamos que se las arregle sola? No digo eso. Solo que es necesario que se aleja el tiempo que necesitemos para conocer los proyectos de Víctor. ¿Y eso qué cambiará? Podríamos saber a qué peligro nos enfrentamos. ¿Y luego? En el mejor de los casos, Víctor será tan rápido como ha venido. Y Sirene podrá volver a casa. Eso es. ¿Y en el peor de los casos? Comprenderá nuestras maniobras y estaríamos todos muertos. Qué bien. Siempre he soñado con morir con estilo. Uf, Drogo. Eso no me hace ninguna gracia. Podría reírme nerviosamente. Muy gracioso. Ahora mismo no puedo apreciar el buen humor. El momento es grave y, sin embargo, Drogo se muestra siempre agresivo o a la defensiva. No quiero que os pase nada malo por mi culpa. No podría vivir con ese pensamiento sobre mi conciencia. Eso no ocurrirá. Aún tenemos recursos. Pero estas últimas semanas te hemos cogido mucho cariño y podrías convertirte en un problema en nuestra línea de defensa. Qué bonito. No comparto su punto de vista y me conmueve su afirmación. Eso es lo último que deseo. Somos muy conscientes de eso y por eso insisto. La hipótesis de irnos todos podría funcionar. Podríamos habernos cansado de vivir aquí. Así, de repente y sin motivo, Víctor no es tonto, sospechará algo. Podríamos intentarlo. ¿Y a dónde iríamos? Conocer los poderes de Víctor. ¿Qué ocurriría si encontrara la casa vacía según vosotros? Nos perseguiría. Exacto. Razón de más para intentar enfrentarnos a él. Yo pongo a sería suicida. ¿Y si tuvieras razón? ¿Y si? ¿Y si tuvieras razón? ¿Y si te equivocaras? Hay que saber correr riesgos en la vida. Que quede claro. Si me entero de que te pones en peligro inútilmente, volveré y me voy a meter en la boca del lobo. Puma, si haces eso, yo te mataré a ti. Tú ya estarás muerto. La tensión es tremenda. Estamos todos muy tensos. Y siento que de luego está a punto de tener un ataque de nervios. ¿O sí? ¿Y a quién va a tener un ataque de nervios? Un poquito de ambos. Tenemos que atenernos a lo que acaba de ocurrir. Ah, a lo que acabamos de decir. Te vas un tiempo y nosotros intentamos engañarlo el mayor tiempo posible. Quiero seguir su plan, pero ¿y si en cuanto me doy la vuelta acaba con ellos? Los riesgos son muy altos. ¿Podré dejarlos aquí a merced de Víctor con el objetivo de salvar mi vida? ¿Podría yo vivir una vida en la que ellos no estén? No, seguro que no. Tendré que hacerlo. No. Me alejo de ellos un tanto melancólica y me pongo en la puerta vidriera. Es una noche sin luna. No se ve nada a un metro de distancia. ¿Quién sabe qué amenazas melorean por ahí? Tengo miedo de no volver nunca si dejo a la ciudad que he aprendido a querer. Esta casa se ha convertido en mi casa y esos tres vampiros son mi propia familia. Me siento tan responsable de ellos. ¿Por qué me he empeñado en buscar respuestas? ¿Por qué no me he contentado con vivir con una simple estudiante? Como una simple, perdón. En vez de eso he removido demasiadas cosas. Aunque quizá Víctor habría sentido mi presencia en cualquier caso. Sara me había avisado. Y desgraciadamente tengo que aceptar que su predicción era la verdadera. En este momento mi corazón da un vuelco. Se me acaba de ocurrir alguna idea. ¿Y si tuviéramos una oportunidad? Me vuelvo de repente hacia los chicos. Luego se levanta al notar mi cara llena de esperanza. ¿Y si hubiera la manera? Si bien en ser razonable hemos analizado todas las posibles soluciones imaginables. Estoy sobre excitada, estoy llena de miedo. Venga, ¿puedo intentarlo? De hecho, no. Hay una posibilidad que no habéis contemplado. ¿Cuál? Mantengo toda mi atención sobre Nicola. Él parece llevar las riendas en este preciso momento. Siento que roza mi mente para controlar perfectamente mi don para proteger mis pensamientos de momento. ¿Nunca habéis pensado en recorrer a las brujas? ¿Qué? Defiendo mi idea. Dudo en frente a su frialdad. Defende. Desde mi llegada he notado claramente una hostilidad entre ellas y vosotros. Claro, porque existe realmente. Ya, pero ya sabes, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Y si es un enemigo común, alianza. Bueno, en estos últimos tiempos la cosa ha cambiado un poco con Sara. Sara Osborne es una joven bruja. Aunque ella nos toleraba. Aunque ella nos tolerara, tendríamos que convencer a todas las demás. Especialmente a su abuela, que es la cabeza del clan Osborne. Es una anciana muy respetada. No podemos saber que es imposible, porque ninguno de vosotros lo ha intentado nunca. Ahí, ella tiene razón. Ya, y también podemos dejarnos cazar por las brujas incluso antes de que Víctor ponga el piel en esa casa. Ahora Nicola tiene razón. Levanto los ojos al techo. Son exasperantes cuando se ponen a jugar como niños. Lo malo es que esto no es un juego. Se trata de nuestras vidas. No hay muchas esperanzas de que os escuchen a vosotros. Pero yo puedo intentar hablar con ellas. Odian a Víctor tanto como a vosotros, sino más. Me parece arriesgado. Suelto un suspiro molesto que tenemos que perder. Sí, tuta. ¿Y qué tenemos que perder? Ya sabéis lo que se dice. Nicola no parece entender a dónde quiero llegar, pero lo drogo asiente con la cabeza. Ten cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. También. Por primera vez desde que lo conozco, Nicola está indeciso, perdido, incapaz de decidir. En teoría tu idea es buena, pero llevada a la práctica podría ser devastadora. Ya lo sé, pero frente a Víctor debéis intentar aliaros. Es algo que no tendrá previsto. Es cierto, Víctor no nos creería tan locos. Entonces quizá os interese dejar de lado vuestros viejos rencores y uniros para compartir un mal común. Yo pienso intentarlo por mi culpa. Víctor es ahora peligroso para vosotros. Esboza una sonrisa, medio divertida, medio preocupada. Te das demasiada importancia. Víctor ya era una amenaza para nosotros antes de que tú llegaras a la casa. Me cuesta creerlo, razón de más. Venga, razón de más. Razón de más para deshaceros de él definitivamente. No es tan fácil deshacerse de un vampiro original. Solo no he dicho que fuera fácil. Nosotros tres nos hemos acostumbrado a estar alerta para el día en que Víctor decidiera que ya no le interesábamos. Pero eso es terrible. Tú, que durante tanto tiempo has dudado de nosotros, créeme. Es una gran muestra de amor la que te ofrecemos al incitarte a partir. Tienes razón. Si te ofreciéramos a Víctor, volveríamos a hacerle útiles. Sí, durante un tiempo. Insisto en acompañarla. ¿Crees que las voces te van a recibir con los brazos abiertos? Solo tienen que no invitarme a entrar. Deja de jugar con las palabras, Drogo. Sabes muy bien lo que Peter quiere decir. ¿Y quién la protegerá cuando esté lejos de nosotros? Peter se queda mudo y Nicolás se ensombrece. Tengo mi lechuza protectora. Oh, fíjate. Es verdad que una lechuza con un golpe de ala puede tirar al suelo a un hombre. Te olvidas de mi hombre, Lobo. No podemos confiar en esas criaturas. Gracias. Interrumpílos. Tranquilizarlos. Tranquilizarlos. Hasta ahora mi Lobo y mi lechuza han intentado protegerme. Mi decisión está tomada. No quiero que sufráis por mí. Iré a buscar ayuda con las Osbun. ¿Os guste o no? Estoy segura de que Sara me escuchará y sabrá convencer a su clan. Los miro uno a uno intentando grabar sus rasgos en mi memoria. Tengo la sensación de que si me voy ahora no los volveré a ver durante mucho tiempo. Me sonríen amablemente y me pongo cara de amable. Prefiero ignorar el nudo que tengo en mi estómago. Me acerco a ellos con los labios temblorosos, reteniendo mis lágrimas como puedo. Luego siente inmediatamente el cambio que tiene lugar en mí. Se levanta y se acerca a mí abrazándome. Me acurruco contra él con todas mis fuerzas, aterrorizada ante la idea de separarme de él. Soy incapaz de resistirme a la atracción que ejerce sobre mí. Pero sé que es lo que tengo que hacer, tanto por ellos como por mí. Saboreo durante unos minutos el hecho de estar entre sus brazos. Respiro su olor para guardarlo en mi memoria. No quiero olvidar nada de él. Es muy raro esta contradicción. Me siento segura con él y al mismo tiempo amenazada por la misma persona. En este momento tengo una fe inquebrantable en él. ¿Me voy esta noche? No, por favor. Tener que quedarse me destroza, tengo que ser firme. A ver, te destroza. No hay otra opción. No sabes tan bien como nosotros. No quiero que te vayas. Quizá encuentres refugio entre las Osborne. Sabes que no será tan fácil. Mi garganta tiene un nudo. Si supiera cómo deseo irme con él lejos de todo esto. Intento calmar su preocupación. Mi resistencia se debilita cada vez más. No te imaginas cómo desearía irme contigo lejos de todo. Entonces vámonos. ¿Abandonarías a tus seres queridos y nos dejarías a merced de un monstruo? Los dos sabemos que no. Son perfectamente capaces de defenderse sin mí. ¿Contra un vampiro original? Permíteme que lo dude. ¿Y tú? ¿Crees que un maldito lobo, una vulgar ave y una joven bruja podrían ayudarte a protegerte indefinidamente? Subo el mentón y afronto su mirada brillante de ira. Ya no puedo convencerme. Aunque sea una cosita débil. Ha avanzado mucho estas últimas semanas y creo en mí. Mis tonos aumentan cada día un poco más. Puedo sentirlo. Es cierto que aún no estoy preparada para enfrentarme a un vampiro original. Pero eso es solo cuestión de tiempo. Y un día podré ir con esos monstruos que hacen tanto daño a los humanos y que son diferentes de esos tres hermanos únicos en su género. Lo tranquilizo, me siento molesta. Tranquilizando. Ahora puedo defenderme. Ya no soy solo una cosita. No estás preparada. Luego déjala. Y si no quiero, ¿qué vas a hacer? ¿Me deshereras? No eres mi padre, Nicola. Ni siquiera eres mi hermano. Uf, va fuerte. Nicola parece apenado por las palabras de Drogo. A mí me indigna. Nicola actúa así para proteger a su familia. Siento una gran compasión por Nicola. Estoy furiosa con Drogo. Compasión. Eres injusto. Por primera vez leo al pesar en la mirada de mi guapo vampiro. Suspira y pasa una mano por su mentón. Víctor está de camino y en lugar de poner a salvo a Siren, estamos aquí charlando. Uf, ¿en serio? Ahora vuelvo. Vale, pues aquí no ha pasado nada. Seguimos. A salvo a Siren, estamos aquí charlando. Cada minuto que pasa se acerca un poco más. ¿Qué haces? Que me ha salido la centanda luz. Sí, puedo sentirlo. Entonces, ¿debo darme prisa? Sí, René. Si sigues ostinándote, mi visión se cumplirá y ya sabes lo que pasará. Tienes razón, Drogo. Debemos dejar que se vaya. Solo será por un tiempo. Sabes que no es cierto. Si se va ahora, no volverá nunca. Ni Peter ni Nicola protestan. Porque tiene razón, volveré. ¿Y de quién era eso lo del volveré? Uy, me encanta. Dejo el teléfono dos segundos y me llama mi hermano. Ahora vuelvo. Vale, pues no me lo coge. Ya me volverá a llamar. No sabemos si será posible que vuelva. Nadie puede saber cómo se desarrollarán los acontecimientos. Qué fácil. La dejas ir sin saber qué va a ser de ella. Haga lo que haga, siempre será mejor que se quede con nosotros y que acabe muerta. No tenemos tiempo de planear nada. Víctor estará aquí muy pronto. Probablemente esta noche puedo sentirlo. Buf. Mañana como muy tarde. Sin pensar más en lo que me espera y antes de entrar en pánico como una loca, dejo la estancia sin decir nada más. Pero no estoy segura de querer hacerme la guerrera. De pronto soy consciente del alcance de las cosas. ¿Y si las ofens me dan con la puerta en las narices? ¿Y si pasa eso? ¿Qué hago entonces? ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Elegiré una ciudad al azar o debo ir a buscar al lugar más recóndido del país para esconderme como una cobarde? Todas esas preguntas dan vueltas en mi cabeza y no me dejan en paz. Estoy decidida, estoy perdida. Yo puedo. Tengo que ser valiente. No es el momento de flaquear. No después de todos los sacrificios que he hecho. Al salir al rellano al frío, cortante de la noche me da de lleno en todo el cuerpo. Abrito los brazos bajo mi pecho para recalentarme un poco. Una perspectiva bastante ilusa, debo admitirlo. A mi alrededor solo hay una inmensa oscuridad, como el futuro que se perfila ante mí. Me vuelvo hacia la casa y la contemplo por última vez. Me vuelven a la memoria imágenes de mi vida durante estas últimas semanas. Mi llegada a conocer a Drogo. Nuestras cenas juntos, mi momento de complicidad con Peter, mis prácticas con Nicola, mis disputas con Lori, los momentos de amor con Drogo. Si no vuelvo nunca, al menos tendré unos recuerdos inolvidables de aquí. Me cojo mi bolso y me quedo inmóvil. Mientras que me alejo de la casa, oigo pasos detrás de mí y siento una presencia en mi espalda. ¿De verdad crees que voy a dejar que te vayas así? Suspiro, me estremezco. Estremecete. Estoy cansada de resistirme constantemente. Claro que no, sería muy sencillo. ¿Te das cuenta de la gravedad de tu decisión? Intento salvar nuestras vidas. Lo sé. Mis ojos se encuentran con los suyos. Tan benevoloso. Oye, ¿tengo el volumen subido? No, soy tonta. Lo bajé antes y se me olvida subirlo. Tengo miedo de otro hijo. Yo también. ¿De verdad? Claro, tengo miedo de que no vuelvas nunca. Tranquilizarlo, echarme a sus brazos. Tírate a sus brazos. No puedo evitar echarme en sus brazos y abrazar fuertemente su cintura. Luego pasa suelmente sus manos por mi espalda y murmura a mi oído. Sé que lo conseguirás. Eres fuerte. Luego, clavo mi mirada en la suya como para sellar un pato invisible. ¿No me olvidarás? Nunca. Me pongo de puntillas y rozo su boca con mis labios. Cierro los ojos para saborear el momento. Luego intento apartarme, pero me retiene y me besa con pasión desesperada. Me cojo a sus hombros y respondo con el mismo ardor. Quizás sea la última vez que nos veamos. Así que quiero concedernos este último momento. Se aparta un poco y me sonríe con ternura. Te quiero. Oh, qué bonito. Yo también te quiero. Y nada ni nadie nos separará. Volveremos a estar juntos y derrotaremos a Víctor. Asiento con la cabeza con un nodo en la garganta. Si pronuncio una sola palabra, sé que me echaré a llorar. Me esfuerzo en sonreír. Tengo la sensación de que desde el principio todo nos empuja a separarnos. Como si nuestra relación fuera una aberración que no debería existir. Pero lo que siento por él es muy real. Nunca antes había sentido nada parecido por nadie. ¡Uh, imagen! ¡Qué bonita es! Espérate, capturamos. Bueno, capturó si se quiere guardar, claro está. Algún día, en algún momento, ahora. Es que me da una penita. Es que están ahí como... Me hace mucha gracia la cara de Nicola, pero realmente no está enfadado, creo yo. Está como... De luego coge mi cara entre sus manos y posa su frente contra la mía. Todo el amor que siento por él se apodera de mí como una ola. A mi besarme cojo a su camiseta como si mi vida dependiera de ello. Suavemente sumerge su intensa mirada ambarada en mis ojos empañados. Le une ya la fuerza de sus sentimientos y eso me corta la respiración. Siempre estaré cerca de ti. Solo tendrás que llamarme, hacerme una señal y correré hacia ti. ¡Ay, qué bonito! Acepto, le digo, pero hombre, que sí. Me asiento tímidamente con la cabeza. Una señal y estaré contigo. ¿De acuerdo? Te cuidaré en las sombras. Toda mi vida, si es necesario. ¡Ay, qué bonito! Un día u otro, yo desapareceré y tú tendrás toda la eternidad para reemplazarme. Trejo me besa suavemente la frente y me abrira contra él. Pasa mi cara en su hombro y suspiro, mientras que él me abraza tiernamente. No pienses en esas cosas. De momento estás aquí y me da igual la eternidad si es para estar separado de ti. Dejo correr algunas lágrimas. Es hora de irme. Pior de reojo que Nicola y Peter nos están observando desde el umbral de la puerta. Siento el beso de su mirada sobre nosotros. Cosita, mírame. Trejo los ha visto también, pero pasa de ellos. Me dirijo a una nueva sonrisa tranquilizadora y parece no querer soltarme. Eres la única que puede reconciliar a la Sorbonne y a los Bartoli en una lucha común. Lo sé porque eres extraordinaria. Mira fijamente sus labios mientras sorbo a los mocos. Sigo agarrar a su camiseta como si fuera una boya de salvamento. Drogo. Ah, Drogo lo dice él. Le he hecho la culpa a Nicola, le he hecho la culpa a la tierra entera. Venga, vamos a ser súper dramáticos. Pero Drogo sigue ignorándolos, prestándome la atención. Tengo confianza en ti. Nunca dudes de ti misma. Sus palabras me reconfortan y me dan ánimos. Unos ánimos que no se me sentía capaz de detener hace unos minutos. Sí, lo conseguiré. Siento una fuerte emoción. Estoy agitada y dispuesta a mover montañas. Las palabras de Drogo me conmueven en el fondo de mi corazón. Cuando nos conocimos, nos gustó mucho aprender a llevarnos bien. Hoy lo es todo para mí. Solo es temporal. ¿Volveré y original o no? Víctor deberá luchar contra vampiros y brujas. ¿Preparada? Más que nunca. Se inclina hacia mí para besarme con pasión. Te quiero. Yo también te quiero. Sean cuáles sean los peligros que nos esperan, nos enfrentaremos a ellos. Y encontraremos la manera de desquechar a Víctor de nuestras vidas. Fin de la primera temporada. ¡Ah, qué bonito! O sea, es que es tan... Sin palabras, me encanta mucho la ruta de este señor. Ojo. Pues bueno. Creo que realmente no voy a hacer la... Es que lo había estado pensando de hacer. También el final malo. Pero es que realmente no hay mucha diferencia entre el final al buen y el malo. Es simplemente que en vez de decir modo romántico te esperaré. Es como... Tengo que alejar de la familia, de Drogo y de todo el mundo. No volveré. Entonces, claro. No creo que tenga la imagen, pero por mirarlo. Vale, no. Nunca llegué a conseguir la imagen del final malo. Pero... ¿Qué es eso? Es que realmente no es para tanto. Es simplemente que en lugar de estar con el mozo, pues decide alejarse de Tokiski. Así que bueno. No lo voy a hacer. Y ya sobre lo que he mencionado antes al principio del vídeo. Pues eso yo no creo que pueda subir, al menos de temporada. No creo que pueda subir vídeos en esta semana. Tengo los vídeos que hice de los Extra Love. Que eso sí lo puedo subir. Así que lo más seguro es que lo suba. Y ya pues sería así el lunes que viene cuando empiece la segunda temporada. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Si por algún milagro consigo poder grabar la segunda temporada, pues lo subo. Si no, pues os tendré que esperar el lunes. Así que nos vemos. Adiós.